La verdad que bueno, salimos a ver si podíamos hacer el 1 o el 2 porque tengo que penalizar 7 lugares, así que a ver si podía ir lo más rápido posible, la verdad que bueno, más que conforme, no puedo pedir más. Di 2 a todo lo que podía, la verdad que di 2 a todo lo que podía y bueno, salió. La verdad que bien, bien, no sé cuál es la vuelta que fue la que hice el tiempo, pero lo vi que iba muy, muy bien el auto, lo noté que iba muy, muy bien. La indicación no se cambió nada, bueno, recibí un par de indicaciones de Esteban para transitar un poco los ministros que estábamos complicados y bueno, y se nos dio estar en los tiempos de punto. La idea es correr tranquilo, venir a sumar puntos y estamos recién en la segunda fecha del año, así que vamos a tratar de sumar la mayor cantidad de puntos. Muy buena la clasificación, la verdad que teníamos de las grandes pruebas, de las primeras ya de esta mañana que teníamos un buen auto, así que bueno, salimos a clasificar en el primer grupo, bueno, pudimos ser los más rápidos del grupo y bueno, creo que por 44 milésimas nos sacan la pole, los autos quiere decir que están muy, muy parejos, tengo un auto muy estable para mañana, así que bueno, creo que de no pasar nada raro, mañana los chicos de adelante van a penalizar, así que la ganaremos primero en la primera serie. Tenemos un muy buen auto, un auto muy estable, así que bueno, es cuestión de tener suerte y bueno, ir a darle para adelante.